No fue mala suerte, dale, mente, vítelo, que soy, le metiste el diente, si lo que sembraste recibe, jalapeño caribe, huye cuando na' te persigue, en la Biblia se escribe. Si lo que sembraste, tomate, no quiero aguacate, toma lo que sembraste, aquí está tu coser, aquí tiene tu coser, aquí la tiene, ey, ey, si lo que sembraste, tomate, no quiero aguacate, toma lo que sembraste, aquí está tu coser, aquí tiene tu coser, aquí la tiene, ey, ey. Te la pasé esperando que se vaya el tipo pa' darle mola a la vecina Si sabe que el tipo te vigila y se devuelve de la esquina Y ahora te está aquí, deja que mate Y entonces quiere que Dios te saque Paga lo que debe, toma chocolate Que eso es lo que sembrate Si eres tigre entonces síguele, estás a tiempo No seas títeres, víveres Que la vida no es un video game Si la mascate te mueres Siembra limones esperando manzanas Después no digas la vida es mala Vienes sin nada y te vas sin nada Ey, deje esa vida mi pana El hijo de fulanita No era bueno ni con sopita Andaba con todos sus amigos atracando a todos los motoristas Pero en un plan lo agarran camán Ahora tallen la azulita Y todos los vagán, ¿dónde quedan? Ni siquiera los visitan Y tú que sigues en la calle fumando y viviendo esa vida maldita Tu único compañero será nada más el médico legista Porque tú explotas quien sea Porque tú eres dinamita Pero en el primer flotazo las rodillas tan blanditas Aquel que ayer andaba como loco en la autopista A velocidad que le encanta y que le excita Siempre le decía que le bajé dos rayitas Pero él no me hacía caso Me hacía bendita Ahora allí lo tienen en cajita Decorado con un par de velitas Es que la vida no es una novela, pana Aquí no hay protagonista Si lo que sembraste tomate No quiero aguacate Toma lo que sembraste Aquí está tu coser Aquí tiene tu coser Aquí la tienes Si lo que sembraste, tomaste No quiero aguacate Toma lo que sembraste Aquí está tu cosete Aquí tiene tu cosete Aquí la tiene Las reacciones de tu acción es siempre acecha Lo que el hombre siembra es lo que cosecha Cuidado tu paso y caminado por tu derecha Como el hijo de Doña Rebeca no le parió el lindo y lo mató la flecha Te estás viviendo la movie Pero de los teletubbies Brinca, salta Porque baja lo que sube Que tú estás matando, que tú estás arrasando, que tú tienes todo Pero vas muriendo como Tinky Winky, como Lala Poe No te prendien, porque tú me jodas por ti Pero tú no llegas frente así, sigues actuando así Te gustó el dinero fácil y fácil Te mueres casi en el taxi Cuando la vuelta no salió como pensaste Por poco se muere tu maíz Cuando supo que por ahí Anda loco, tú rulay Tú busca y vas a encontrar Te consejo que le baje Está más acelerado que un McLaren Ey, ey, ey A tiempo a ti traje la salida Llegó el momento de que te decidas Jesús está esperando el tiempo para cambiar tu vida Dale, ven, ven, súbete al tren que se hace muy tarde Corre por tu vida Si lo que sembraste, tomate No quiere aguacate Toma lo que sembraste Aquí está tu cosete Aquí tiene tu cosete Aquí la tiene, ey, ey No quiere aguacate Gracias.